Tras una reunión de poco más de 10 minutos, las principales autoridades de la provincia y comuna de San Antonio lograron un acuerdo que permitirá la recuperación y reconstrucción del estadio de San Antonio, en el mismo recinto en donde se emplaza el Olegario Enríquez en la avenida Barros Luco. Durante el encuentro, el alcalde precisó a la autoridad de gobierno en la provincia que la intención del municipio nunca ha sido la venta de dicho recinto, mientras el gobernador destacó la voluntad del Edil para propiciar un gran acuerdo entre todos los actores políticos, ciudadanos y deportivos para lograr un estadio digno para la ciudad. Nunca ha estado presente la venta del estadio a terceros, sino que todo lo contrario, y le he exhibido los documentos pertinentes, donde consta que nuestra intención es reconstruir el estadio en el lugar donde se encuentra, con las características de un recinto deportivo digno para nuestros deportistas, tanto del fútbol, del atletismo y de otras disciplinas. Destacar que hoy día hay una voluntad de todas las autoridades de poder concretar un sueño importante para San Antonio, un estadio que efectivamente hoy día requiere, requiere más que explicaciones, hoy día requiere soluciones. Y en ese sentido, el alcalde tiene toda la disposición, la disposición nuestra también, y eso es lo que hoy día estoy seguro, que la ciudadanía de San Antonio es lo que agradece y va a valorar, que las autoridades, más allá de cualquier diferencia de visión que tengamos, es importante ponernos de acuerdo para sacar un proyecto adelante muy importante. El proyecto que recién se encuentra en su fase inicial, contaría con aportes de fondos regionales para la elaboración del diseño de la infraestructura. En ese sentido, se buscará el respaldo para el Plan Regional de Implementación Deportiva de Estadios, que incluye, entre otros, a la Comuna de San Felipe. He encontrado en el gobernador, ¿no es cierto?, la mejor voluntad, la disposición de contribuir para sumar esfuerzos y voluntades que nos permitan justamente aprovechar las instancias de gobierno para lograr los diseños de un proyecto adecuado y el financiamiento que nos permita entregar a San Antonio la reconstrucción del estadio municipal. A través del gobierno regional, en este gran acuerdo que se va a hacer por los estadios de la región, va a quedar incorporado San Antonio y San Felipe en los nuevos diseños. Esos son diseños que podrían bordear los 500 millones de pesos, los cuales hoy día nosotros a través del INE están y los queremos comprometer disponibles y por eso es que es para poder trabajar en conjunto con el municipio, en conjunto con los señores consejeros regionales, con todos los parlamentarios y por supuesto todos los actores deportivos que quieran. Ahora solo resta que a este gran acuerdo marco se sumen parlamentarios, concejales y representantes del Consejo Regional, estos últimos los más importantes, pues de ellos dependerá la generación de un acuerdo regional para financiar proyectos de esta envergadura en el que está incluido el proyecto de diseño del estadio Olegario Enríquez de San Antonio.